Llega también en la ayuda a Hackansson, sigue muy agresiva, trabajando sobre las líneas de pase, la defensa de Vázquez Girona, Hackansson, el aliú para abajo, de Kaiser, ahora si rompieron esa defensa, entre Hackansson y Kaiser era complicado, 37-28, no solo es de los mejores equipos en tapones, sino también en mates.